La provincia de Veraguas ya tiene su representante. La estudiante Aileen Hernández, del Colegio Secundario La Peña, se alzó con el primer lugar en la final regional del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros 2013. La gran final se realizará el próximo domingo 17 de noviembre en la Arena Roberto Durán, a partir de las 7 de la noche, y será transmitido en una gran cadena de radio, televisión e internet.